hola flamenquitos flamenquitas que tal hoy vamos a hacer una lentejita una receta de lentejas aquí tengo 200 gramos de lentejas remojadas en agua calentita yo siempre las pongo en 5 minutos se me remoja y luego la pongo al fuego con la verdura verdurita tengo aquí un tomatito dos trocitos de chorizo no le voy a poner mucha grasa 2 patatitas un pimiento verde medio pimiento rojo una cebolla y una zanahoria aceite de oliva bien extra sal y pimienta y también se me había olvidado el laurel aquí tengo unas cuatro hojitas de laurel pero son pequeñitas yo primero lo que voy a poner la lenteja y la verdura así en crudo y luego lo trituro así hago yo ahora la lenteja antes lo hacía troceado pero ahora lo voy a hacer así lo trituro lo pongo entera y luego lo saco y lo trituro bueno flamenquito agua calentita las lentejas bien lavadas y ahora las verduritas tal cual la voy a poner así entera un tomatito la patata porque no le gusta la patata cebollita chiquitita o medianita pimiento rojo pimiento verde y la zanahoria los choricitos y las hojitas de laurel aceite de oliva como dos cucharadas la pimienta al gusto y la sal y vamos a dejar nuestras lentejas que empiece a hervir y que se nos ponga blandita la verdura cuando ya esté blandita la verdura la sacaré la meteré en un vaso de la turmi la voy a triturar y la vuelvo a poner la olla bueno voy a voy a ponerle un poquito más de agua que cubra la verdura y un truco que tengo yo porque la zanahoria siempre se queda enterita la hora de pasarlo yo la he cortado por la mitad porque así hierve más rápido lo que más tarda en hervir la zanahoria así que nada esperamos que empiece a hervir y le sacaremos la verdura y luego la lavamos también le voy a poner unos cinco o seis dientes de ajos así enteros que se me había olvidado decirlo vamos a retirar también la verdura que ya está blandita incorporamos la verdura ya triturada y nada lo vamos a dejar unos cinco o diez minutos a fuego medio que se mezcle bien los sabores y todo y ya tendríamos nuestra lentejita bueno flamenquita flamenquita aquí tengo yo mi platito de lenteja con mucha verdurita y la verdad que le he hecho un poquito chorizo dos trocitos nada más que como estáis viendo está un poquito caldosita porque a nosotros nos gusta así con más caldito pero salen riquísimas bueno por nada espero que os haya gustado mi lenteja de hoy muchas gracias a todos y a todas mucha salud y hasta la próxima gracias 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 Gracias.